de enseñar ese tipo de respiración con este maravilloso aceite. Aquí voy de nuevo con otra más. Y una más. Bueno, yo creo que ya yo cargué mis baterías. Porque realmente, y ahora me lo voy a aplicar así por el corazón, y les voy a hablar un poquito de lo que contiene esta maravillosa mezcla de Joy, que realmente es un aceite, como su nombre lo dice, que nos da mucha alegría. Es una combinación de aceites, por ejemplo, como mandarina, limón, bergamota, manzanilla, ylan ylan, rosa, geranio, jazmín, palmarosa, y el cilantro para los de Costa Rica, y cilantro para el resto de América. ¿Y a qué nos ayuda el Joy? Bueno, el Joy, así como su nombre lo dice, alegría. Es un aceite que nos puede ayudar mucho cuando estamos bajitos, cuando nos sentimos un poquito tristes, no estamos alegres, nos sentimos inquietos, sentimos que nos hace un poquito a veces de fuerza para empezar el día, o para afrontar ciertos momentos que vivimos en el día. Tiene aceites, por ejemplo, como la bergamota, que nos ayuda a trabajar la autoaceptación, la mandarina, que es un aceite que nos ayuda en el área de la alegría, de la creatividad. Tiene el ylan ylan, que emocionalmente trabaja ese niño interior que tenemos adentro. Tiene un geranio que emocionalmente trabaja el amor y la confianza. Y como decimos, la mejor prueba de amor, ¿cuál es? Pues la confianza. Entonces, todo esto está aquí en esta botellita, un aceite como el cilantro, que nos ayuda a liberarnos de ese control tóxico que a veces está entre nosotros. Un aceite de limón que nos promueve emocionalmente, alegría y enfoque. Aquí estoy hablando de la parte emocional del yo. No estamos hablando todavía de parte física, sino nos estamos hablando de la parte emocional. Un aceite como el jazmín, que nos ayuda mucho en el equilibrio en el área de nuestra sexualidad. Tenemos también aceite de manzanilla romana, que también emocionalmente nos ayuda a trabajar el área espiritual. Nuestro propósito espiritual. Tenemos también la palma rosa, que nos ayuda a calmar esas emociones negativas, a apagar ese fuego que a veces está dentro de nosotros y que necesitamos, como decimos, echarle así un poquito de agua y bajar esa intensidad para que estemos más tranquilos. Y, por supuesto, el aceite de rosa, que emocionalmente es el aceite que trabaja el amor divino, la meditación, la apertura del corazón. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuándo vamos a utilizar joy? Yo les digo hoy, porque para mí hoy es de joy, hoy y todos los días. Cuando nosotros estamos viviendo sentimientos de duelo, cuando estamos, y no solo el duelo de la pérdida de un familiar, sino también la pérdida de un trabajo, el mudarnos de casa, la pérdida de algún objeto que sea muy valioso para nosotros, también ahí vivimos un duelo, tenemos que hacer ese trabajo del desapego. Cuando estamos envueltos a veces en problemas, en problemas ya sea familiares o laborales, y el ambiente se torna un poco pesado, y entonces nosotros nos sentimos así como apagaditos, vamos a algún rinconcito o saquemos el aceite ahí, inhalemos, hagamos esa respiración profunda que nos acaba de enseñar Andrea con el joy y después apliquémoslo sobre el corazón, sobre el corazón, tanto el órgano como el chakra, corazón, pulgámoslo sobre las muñecas y vamos a ver cómo nos va entrando esta, pues, alegría, esta paz que necesitamos para ciertos momentos. Cuando empecemos el día siempre, ¿verdad?, nos bañamos y empezamos ese corre-corre. Entonces saquemos esos minutitos para aplicarnos el joy, después de que nos bañamos, inhalémoslo. Aparte de eso, al ser nosotras mujeres, nos va a ayudar mucho con la parte hormonal, va a dar un apoyo maravilloso a toda esta área. Y como hemos venido este mes de octubre hablando de aceites que nosotros podemos usar con nuestros adultos mayores, ellos tienden a sentirse, pues, muy solitos, muchas veces ese ánimo se les baja porque empiezan a sentirse que ya no son tan útiles o que a veces incluso hay algunos que dicen es que ya nosotros nos vamos convirtiendo como en estorbos, pues, manejemos esto obviamente con un apoyo psicológico, ¿verdad?, de un profesional de la salud, pero tengamos este soporte de este maravilloso aceite, coloquémoslo en un difusor, coloquémoslos diluidos, ¿verdad?, en sus pulsaciones, sobre su corazoncito, eso sí, siempre diluido, ¿verdad? Ya hemos hablado de que la piel de ella se vuelva como una pielcita de cebolla, muy delicadita y entonces vamos a necesitar, pues, hacerles estos masajitos de amor, de cariño y qué más, con un aceite que los va a ayudar a anímicamente sentirse mejor. Así que yo les digo que hoy es de Joy, hoy y todos los días es de Joy, porque para mí todos los días hay que utilizar Joy, vamos a ver qué se nos hizo nuestra querida Yolandita, porque yo creo que otra vez sigue de Gasparín, se nos pone.